El secretario de educación en el estado Alberto Frutis habló de este lamentable acometecimiento que hace unos días ocurrió en la escuela, en el centro escolar independencia, esta escuela que se encuentra, que se ubica sobre la calzada Juárez, cuando una menor de nueve años, accidentalmente cayó de un segundo piso, y lamentablemente las heridas que sufrió le provocaron la muerte. ¿Qué hizo la Secretaría de Educación? Resalta, pero de una manera que no convence mucho, resalta que lo ocurrido fue un accidente. Nosotros únicamente emitimos medidas de revisión en la escuela, se efectuaron, se hizo la investigación correspondiente, y bueno, ya determinará de parte, si así quieren hacerlo los familiares, la autoridad, si hay alguna responsabilidad más de los maestros. Es una situación de un accidente, un accidente que se dio ahí al entero de la escuela, son un millón cuatrocientos mil alumnos que están en la escuela, sería muy difícil estar por ahí verificándolos a todos, pero bueno, se le dio todo el apoyo y soporte a la familia. ¿El accidente es derivado de falta de mantenimiento, secretario, según la argumentación? Se le dio todo el apoyo y solidaridad a los padres de familia, en todo momento estuvimos con ellos. Ahora, el motivo por el cual esta niña cayó, se golpeó la cabeza, tuvo fractura de cráneo, no fue atendida a tiempo, en fin, hay que hay una serie de situaciones que se deben de analizar a cabalidad y que no debe de soslayarla el secretario de Educación. Esto lo dice el propio Alberto Frutis, que ahora está obligado él, toda la administración estatal y quien usted me diga, a realizar una investigación cabal y dar con las causas de manera fehaciente de la muerte de esta niña. Más bien de la empresa constructora o no sé quién estaba llevando a cabo esos trabajos de remodelación ahí en la escuela, en esa parte lo estamos revisando. ¿Alguna más? Si hay negligencia, claro que sí.